Es imposible no pensar en ti Decirte amor lo tanto que te quiero Otra noche quiero repetir Momentos que ahora mismo yo deseo, pienso y quiero Esta noche la saqué pa' ti para que goces Porche, porche, balde, botella y roce Disfruta mami que la vida es corta Y más que ahora que andamos con torta Hacemos rumbe, tiro, caravana Disfruto la noche, también la mañana Que eso nunca se acabe Pa' disfrutar de los placeres Que nadie nos dañe la mente Que yo no estoy detrás de mujeres Solo de ti, de ti, de ti, de ti Que eso nunca se acabe Pa' disfrutar de los placeres Que nadie nos dañe la mente Que yo no estoy detrás de mujeres Solo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti La moda en tu club se cambió No bajas de Gucci y Chanel La música me reveló Que esto me iba a mi suceder Por eso sigo aquí contigo Del yandel de barrio fuiste tu testigo De mis travesuras, mis años perdidos De la calle donde solo había gatillo Que eso nunca se acabe Pa' disfrutar de los placeres Que nadie nos dañe la mente Que yo no estoy detrás de mujeres Solo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Llamas y me pides que te robe Aquí me tienes Baby, imagínate Que por tu piel Navegaré Quiero perderme Y en tu mirada encontrarme Esta noche la saqué pa' ti Para que goces Voy, voy, llevar de botella y roces Disfruta mami que la vida es corta Y más ahora que andamos con torta Hacemos rumbe, tiro, caravana Disfruto la noche, también la mañana Que eso nunca se acabe Pa' disfrutar de los placeres Que nadie nos dañe la mente Que yo no estoy detrás de mujeres Solo de ti, de ti, de ti, de ti Que eso nunca se acabe Pa' disfrutar de los placeres Que nadie nos dañe la mente Que yo no estoy detrás de mujeres Solo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Sour Sour You're candy Oído dulce Mina Sour 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 ¡Gracias!